Y estamos ahora con nuestra primera invitada, ella es Susana Bresan, es coordinadora del profesorado de educación primaria de Meléndez Pidal, quien está llevando adelante un proyecto, una iniciativa en conjunto con el club recuperado Juan Bautista Alberdi, que se denomina En la Banda También Se Lee. Susana, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Nos interesa muchísimo esta propuesta porque nos parece innovadora, nos parece superadora y además es un primer paso según los objetivos que ustedes mismos tienen planteados. Contanos de qué se trata En la Banda También Se Lee. Bueno, En la Banda También Se Lee es un proyecto que se inició o que inició el club. Nuestros estudiantes y profesores de educación primaria en primer año hacen prácticas en contextos no formales del sistema educativo. Y este año estamos haciendo las prácticas en el club Juan Bautista Alberdi. Entonces ellos se acercaron y nos invitaron a participar porque de segundo a cuarto los estudiantes hacen sus residencias en las escuelas públicas de la Banda. Entonces, bueno, por eso nos asociamos. Claro. Bueno, y la idea es que los chicos, tanto los estudiantes del Menéndez Pidal, los que están estudiando educación primaria, profesores de educación primaria, de primera a cuarto año, ¿qué actividades especiales desarrollan con los chicos de la Banda esta semana? Bueno, con los chicos de la Banda van a ir a las escuelas asociadas a leer. El primer año va a ir al club Juan Bautista Alberdi y de segundo a cuarto van a ir a las escuelas asociadas donde están haciendo sus residencias. Nosotros hemos decidido que el viernes 16 sea una actividad institucional, o sea, vamos a ir todos y los docentes los vamos a acompañar. Por la mañana vamos a ir a las escuelas asociadas a turno mañana de 9 a 11 y por la tarde de 14 a 16 y vamos a leer con los chicos. ¿Qué van a leer, Susana? Poesías. Entonces, a partir de hoy, hasta el jueves inclusive, vamos a ir seleccionando los textos. Ah, están en plena selección en este momento. Sí, porque nosotros tenemos de primero a cuarto lengua, literatura, oralidad, son todas unidades curriculares que se dictan dentro del profesorado. Entonces, dentro de cada unidad curricular va a ser una selección de sus textos que vamos a llevar a leer. ¿Son textos que pueden ser de los propios alumnos? Sí, de los chicos, de los propios chicos o también libros que están en la biblioteca del instituto que nosotros tenemos alrededor de más o menos 4.000 libros y ahí los vamos a ir seleccionando. Los futuros docentes que están participando de esta actividad, ¿cómo se predisponen? ¿Qué significa para ellos esto? Es muy importante. A ellos les gusta mucho la actividad y además estamos acostumbrados. Nosotros siempre hacemos actividades con las organizaciones o con las escuelas asociadas. Nosotros hace, por ejemplo, hace dos años que tenemos un proyecto de filosofía y educación y lo hacemos en las escuelas. Entonces, vamos y trabajamos textos con los alumnos de las escuelas de primer a sexto grado, que son las escuelas primarias, y desde el texto logramos que los chicos hagan la reflexión de qué es lo que es la filosofía. Qué importante, ¿no? Esto de llevarlos a los chicos de primaria a que reflexionen. Sí, y es muy lindo porque, por ejemplo, el año pasado nosotros decíamos a ustedes ¿qué les parece? ¿qué puede ser filosofía? ¿qué es sofía? ¿o qué es lo que es filo? Y entonces ellos te decían amor, casa, la historia, pensar, ¿viste? Así con palabras, pero íbamos llegando a esa abstracción de decir qué es lo que es la filosofía. Eso hace ya dos años que lo tenemos. Y bueno, siempre hacemos muchísimas actividades. También estamos en el Centro Corazón. El año pasado hicimos un blog para la Escuela República del Uruguay porque también siempre con la tecnología estamos ahí como eje transversal trabajando. Susana, la propuesta específica en la banda también se lee. ¿Pone de manifiesto? Ustedes están observando que los chicos de primaria no saben leer, que no saben hacer comprensión de texto. ¿Hay algo que está faltando ahí? No, la escuela la está trabajando bien. Yo soy optimista. Porque, a ver, nosotros acá, los docentes de la universidad, ¿no? De los primeros años universitarios están trabajando con mucha, mucha fuerza en la lectocomprensión porque dice que los chicos llegan a primer año a la universidad sin saber leer, sin hacer comprensión de texto. Y le echan la culpa a los profesores de la secundaria. Y los profesores trasladan esas culpas a la primaria. Sí, bueno, nos vamos pasando la culpa. Pero de eso no se trata. Por eso nosotros intensificamos mucho la lectura en el profesorado. Es una, como propuesta nuestra institucional. Y aparte nosotros tenemos una gran ventaja porque el diseño curricular se cambió para el profesor de educación primaria y se intensifica mucho lo que tenga que ver con la lengua. Antes no lo teníamos nosotros. Teníamos dos unidades curriculares y nada más. En cambio ahora, durante los cuatro años, estamos bien intensificados. Entonces, los nuevos docentes ya están como más preparados para llevar a las escuelas otras propuestas. Porque ya también se necesita propuesta innovadora, propuestas creativas, diferentes. Claro, claro. Y también estamos hablando con los nuevos alumnos o nuevos profesores o también los futuros docentes de las nuevas alfabetizaciones. Porque también eso atraviesa la escuela. Tenemos nuevas alfabetizaciones, nuevos espacios de interacción, de trabajo, de lectura. Ahora los niños leen el celular, escriben diferente. Entonces, todo eso atraviesa la escuela y tenemos que aprender a leer de otra manera. Claro, claro. Hay que educar a los chicos y a los docentes. Sí, sí. Hay que educar. Hay que educar en la lectura, decían Inés Ducel, educar la mirada. De eso se trata. Entonces, bueno, estamos empeñados en eso. Entonces, a ver, esta propuesta de trabajar con los chicos también no solamente es para fomentar la lectura, sino que es más abarcativo lo que ustedes pretenden. Sí, sí. Y aparte nosotros cuando vamos a las escuelas, sobre todo en primer año, que nosotros tenemos una unidad curricular que se llama Oralidad, Lectura y Escritura, cuando vamos a estas organizaciones también leemos y también nos llegamos a uno cercano a un apoyo escolar, le leemos, leemos con los niños, no a los niños, con los niños. Se ponen en la pan de los chicos. Sí, sí. Estábamos leyendo respecto a esta propuesta que los directivos del club destacaron que sin la lectura de la palabra no seremos capaces de erradicar la pobreza y lograr otras utopías imprescindibles para el desarrollo integral. Sí, la verdad que eso es una utopía. Porque el niño que sepa leer, que sepa escribir, que sea creativo, que pueda pensar, que sea reflexivo, lo hace más autónomo al niño y va llegando también a cuando es más grande, más autónomo. Si no, siempre vamos a ir leyendo lo que nos quieren hacer leer. Ustedes están en permanente contacto, me imagino, con algunas escuelas donde la pobreza atraviesa a la mayoría de los chicos que asisten por la zona en la que ustedes trabajan. Y aparte nosotros tratamos de que por lo menos una residencia sean esos contextos. Que desde residente conozcan ese contexto. De adentro. Sí. Que vayan a la escuela con una propuesta superadora y que después nosotros la podamos recuperar dentro del instituto para ver cómo podemos modificar también nosotros como formadores nuestras propias propuestas. Porque hay veces que nosotros como formadores por ahí estamos un poco alejados del aula. Entonces nosotros queremos esa interacción permanente. Es necesaria. Por supuesto. Sin duda. Así se forma. Bueno, Susana, entonces el viernes 16 en la banda también se lee todas las escuelas. Se lee todas las escuelas. Se van a llenar de libros, de palabras. Y tenemos 202 estudiantes que van a estar del MENEN de Espidal acompañando esta propuesta. Así que nosotros estamos con un gran desafío. Que sea muy exitoso. Muchísimas gracias. Entonces, felicitaciones. Y gracias por la invitación.